Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnos la por heredad. Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnos la por heredad. Pero sin fe no podemos tenerla. Pero sin fe no podemos tenerla. Pero sin fe no podemos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos. Allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos. Allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno. Allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno. Allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos por la eternidad.